No se puede ser el canal de la ciudad. Tiene un saludo. Tiene un saludo. ¿Se trae su licencia? Sí. Ah, pero no vamos a Alejandra. ¿Y Alejandra no trae? Sí. ¿Se siente bien o qué? Sí, no está su comida de ustedes. ¿Ya se tomó sus pastillas de la presión? Bueno, la comida la trae Ana. ¿Qué pidió usted? Los sacanas, los muchachos sacan. ¿Fueron allá del Taco o al Kentucky? Y Alan y... Y Javito y Andrea andan allá en el McDonald's. ¿Qué es lo que nos puso el Taco o el? ¿Una quesadilla? El Taco o el está buena. ¿Sí? La quesadilla, el Taco o el está buena. No hay un poco de agua, pero está buena. No hay, no hay ahorita nadie. Eso se ve allá. Esa es la zona del tráfico Mira nomas las montañas Me falta Esa es la zona de California ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Gracias por ver el video Los niños, mis luces No, no, se vuelve a ver el paseo de la curva Ya se ve bajar el carcel Vamos a la niña de la cumpla y los vemos En la cumpla se sabe Así se levantan del tronco y en el hogar de la tabla No quiero booth No sé ¡Suscríbete!